Hola. Gracias a un nuevo enfoque de los problemas, es posible encontrar soluciones que sorprendan a todos. Los líderes te valoran mucho. Su cuidadoso cuidado es lo que hace que esa persona no pueda irse. Los dos se encuentran en una etapa extremadamente dulce, haciendo que todo el que los ve los anhele. La ruta de inversión empresarial actual le ayuda a ganar una gran suma de dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, lunes 5 de febrero de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de escorpión moviéndose hacia Sagitario en la vibración del 5, la de la intuición sutil y refinada. Todos los planetas están directos. Esta onda energética se extiende a todos los signos y elementos. Es tu momento para aplicar experiencias pasadas y poner en práctica tus proyectos. No dejes nada sin hacer ni intentar. Cualquier idea, por absurda que te parezca, podría representar el cambio necesario para tu posición laboral actual, sobre todo durante esta segunda quincena del mes de febrero que estamos viviendo. Si eres nativo de un signo del elemento fuego, tal como Aries, Leo o Sagitario, ciertas tendencias engañosas te ponen en guardia para que no prestes dinero sin garantía ni te dejes atrapar dos veces en el mismo enredo. Deberás mantenerte firme para defender tus intereses y si alguien se enoja, es su problema, no el tuyo. Este es un tiempo en que ocurren reacciones. Te van a proponer situaciones interesantes que vale la pena considerar aunque no te conviene envolverte en ellas íntegramente hasta que hayas resuelto los asuntos que tienes pendientes. Espera cómo se desarrollan los acontecimientos en el momento presente y luego toma tus decisiones. La energía cósmica de hoy con el tránsito de la luna entre agua y fuego y la vibración del cinco augura un resto de fin de semana excitante. En el caso de los signos telúricos, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, estás en un ciclo prometedor que acentúa tus encantos naturales y tu gracia para la conquista y el amor. Si te interesa una persona especial, atrévete, lánzate a esa nueva aventura si no tienes compromisos y prepárate para una nueva relación. Si estás en un proceso de convalescencia o estás saliendo de una crisis reciente, un accidente, operación u otro tipo de problema de salud, debes alejar de tu mente las ideas tristes porque podrías estar demasiado nostálgico y eso no te conviene. Tus asuntos laborales van bien así que no te desalientes, sigue adelante con tus planes y sobre todo continúa el buen ritmo de trabajo que ahora llevas. Tu constancia y dedicación te permitirán conquistar la posición a la cual aspiras. En los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario, se augura un éxito notable en una negociación, sobre todo si se trata de algún asunto en el que están envueltos amigos cercanos, familiares o tu pareja. Es buen momento para comprar algo, invertir en un terreno o en una acción de la bolsa o gestiones parecidas. No todo se ha perdido y este fin de semana recuperas algo hermoso que te pone nuevamente en el camino de las realizaciones sentimentales, los arreglos felices, las perspectivas alegres. Recuerda siempre conferirle a todo un sentido del humor, de alegría sana y risa. Las caras agrias y ácidas de gentes que se pasan la vida quejando se atraen muy malas energías, entristecen y atrasan a los demás. En la medida de lo posible apártate de ese tipo de gentes. Enfoca tu atención de manera directa en el presente y el futuro dejando atrás todas esas situaciones pasadas que empañan las relaciones amorosas y causan dificultades en la comunicación. ¿Por qué no enfrentar la vida armoniosamente? Los signos del elemento agua como cáncer, escorpión y piscis. Conseguirás ese empleo que tanto buscas pues ahora tienes una gran fuerza de voluntad y además una dosis extra de optimismo que te servirá para contrarrestar las influencias pesimistas que muchas veces te asaltan en este ciclo actual. La economía es una autopista de dos vías donde hay que funcionar en las dos direcciones. No se puede dar siempre, sin esperar algo en cambio, ni a la inversa. Separa las cuestiones amorosas y emocionales de tus negocios y te irá mejor. Este fin de semana te proyecta hacia esta segunda quincena de febrero con muy buena energía y disposición, preparándote para lo mejor. Hoy lunes, 5 de febrero los astros prometen sorpresas para algunos signos del Zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Todos los signos del horóscopo están bajo el peso de movimientos astrales categóricos que van a supeditar algunos aspectos de lunes. Comprueba la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sorpresas. A continuación, descubre los vaticinios para cada uno de los signos del Zodíaco. Horóscopo de hoy lunes, 5 de febrero, la predicción diaria para todos los signos del Zodíaco. Hola Aries. La luna está en acuario en vísperas del novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado jabalí de Tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el 9. Tu regente, el planeta Marte está en Aries y Urano también está en tu signo. Lo que ahora está sucediendo en tu signo ariano representará ese cambio positivo de actitud que has estado esperando desde hace tiempo. En el aspecto amoroso hay una especie de romance inesperado, a corto plazo, que puede representar un episodio feliz y una boda, inclusive. Estos días de febrero significarán un camino expedito frente a los problemas que hubo ya que te das cuenta que a diferencia de los posilánimes y cobardes tú, Aries, creces cuando te enfrentas a los retos y las dificultades, y eso es lo que ahora estarás haciendo. El romance te espera, pero no de la manera que piensas. Debes ser más flexible y no exigir demasiado pues una actitud posesiva e intolerante es lo menos indicado para conquistar el corazón de esa persona amada e iniciar una bonita relación. Aries, si haces bien las cuentas, verás cómo puedes afrontar todos los gastos que puedas tener. Solo necesitas un poco más de organización para conseguir un buen trabajo. En el amor, tu pareja está abusando de tu tiempo y de tus recursos. No se lo permitas. Se te presentan algunos pequeños problemas que podrás solucionar pronto. ¿Tienes nuevos proyectos para mejorar tu vida o para cambiar malos hábitos? Cuida tu salud. Números de la suerte para hoy 5, 7, 12, 30, 37, 42. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Capricornio o Pisces. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire, no así en los de agua, en particular Escorpión. Si estás soltero o soltera, en este mes de febrero estarás iniciando una nueva etapa sentimental cuyos resultados serán más que prometedores y hermosos en tu vida sentimental. Ariano. Hola Tauro. La luna está en Acuario en vísperas del Novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado Jabalí de Tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el nueve. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio. Tu constancia te dará los logros que buscas, Taurano. Superarás los impedimentos que hasta la fecha se han estado interponiendo entre tus realidades y tus sueños, entre tus deseos y tus posibilidades. Esta etapa que en estos momentos estás viviendo en vísperas del Novilunio te encuentras en la mejor disposición para empezar algo nuevo, terminar lo que no conviene y disponerte a disfrutar plenamente todo lo que la vida te está ofreciendo en estos momentos, Taurano. Por otra parte, tu intuición está muy desarrollada y te percatarás de cosas que hasta ahora eran solamente suposiciones y conjeturas. Pueden surgir algunas demoras o cambios en tus planes para este día, pero no los tomes de manera negativa. Más bien adáptate a la nueva situación y transforma ese contratiempo en algo divertido para vivir una aventura con tu pareja romántica. Recibirás una noticia inesperada sobre tu economía que te alegrará la jornada, Tauro. Tu trabajo te resulta rutinario y poco imaginativo, debes tomártelo con calma. En el amor, te está faltando el tiempo para hacer lo que tenías proyectado, reorganízate. Tu mejor compatibilidad será hoy con las personas de Géminis y Sagitario. Te sientes con energía y tienes una salud excelente en estos momentos. Los astros están bien configurados a tu favor. Te sentirás estupendamente. Números de la suerte para hoy. 3, 4, 8, 26, 33, 44. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa. Podría presentarse con Leo o con Acuario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo en el caso de aire con Libra. Si estás soltero o soltera, el mes de febrero augura unos días excitantes al lado de quien desde hace tiempo te viene dando vueltas en la cabeza. Hola Géminis. La luna está en Acuario en vísperas del Novilunio y del inicio del Año Nuevo Chino el llamado Jabalí de Tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el 9. Tu regente, el planeta Mercurio está en Acuario. En estos momentos tu signo Geminiano está recibiendo un buen impacto planetario que te ayudará a poner orden en tu vida amorosa y económica. Donde menos imaginas te espera la felicidad. Lo importante es que sepas aprovechar las oportunidades cuando surjan. La vida presenta muchas facetas y hoy descubrirás una de ellas. Todo lo que necesitas es aumentar tu confianza en ti mismo y verás cómo eso que llama sueños se convierten en realidades. En tus manos está lograrlo. Geminiano. Confía más en tus potencialidades y verás cómo se resuelven felizmente tus situaciones amorosas. Tu posees una intuición brillante y si dejas fluir tu imaginación de manera positiva y creadora lograrás reconciliarte con tu pareja. Géminis, aprovecha tu buen momento económico para mantener las cuentas saneadas. En el trabajo encontrarás la solución a un problema que tenías desde hace tiempo. En el amor, tendrás noticias directas de alguien muy especial para ti y serán favorables. Tendrás la ocasión de conocer gente nueva y de pasártelo muy bien hoy. Si quieres tener buena salud, busca un rato de calma y tranquilidad para relajarte a gusto, te vendrá bien. Números de la suerte para hoy 3, 7, 11, 14, 36, 37. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Tauro. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario, y en signos de fuego como Sagitario. Si estás soltero o soltera, procura en todo momento rodearte de personas alegres y entusiastas donde hallarás lo que estás buscando. Hola, Cáncer. La Luna, que es tu regente, transita por Géminis en la vibración numerológica del 1, la de los comienzos, el inicio de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, la Luna, en tránsito por el elemento aire, tiende a volverte imprudente, canceriano. Si algo te molesta no lo expreses enseguida ya que podrías estar actuando bajo la esfera de las emociones y cuando eso sucede las decisiones que tomamos no suelen ser las mejores. Estás en un tono algo inquieto, lo cual es positivo si ese tipo de estrés te inspira a la acción y a no estar esperando por los demás para actuar. Pero por otra parte podría cobrarte en tu salud si descuidas tu régimen de vida y no prestas atención a lo que haces. Comes, como vives, en fin tus actividades diarias. Sigue tus corazonadas y no te dejes influir negativamente por quienes se te acercan para tratar de desalentarte o desanimarte. Si te sientes bien con esa persona no necesitas que sean otros quienes aprueben o desaprueben tu relación ya que eres tú y nadie más quien debe decidir tu destino. Tendrás problemas por culpa de un retraso en un pago, cáncer, pero es algo transitorio. En el trabajo tendrás que tener bastante rapidez a la hora de tomar decisiones. Es un buen momento para que tomes la iniciativa en los temas del amor. Por tu salud, olvídate de los viejos hábitos y pasa a una nueva forma de vida más saludable. La vida al aire libre te sentará fenomenal, necesitas oxigenarte. Números de la suerte para hoy 8, 20, 29, 30, 33, 42. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de escorpión y piscis, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Sagitario o Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, no te impacientes porque el momento feliz está más cerca de ti de lo que has pensado. Hola Leo. La luna transita por Géminis en la vibración numerológica del uno, la de los comienzos, el inicio de un ciclo. Todos los planetas están directos. La luna en tu elemento te vuelve muy sensible, Leo. Ten cuidado con esas emociones. Podría ser injusto a la hora de aclarar puntos con tu pareja o con un amigo debido a que tiendes a dejarte llevar por emociones. Sin embargo, en otro sentido, se agudiza tu flexibilidad mental y ahora que cuentas con el buen impacto de la luna en el elemento aire recibirás intuiciones claras. Si las atiendes podrías encaminarte directamente al lugar adecuado ya que en este lunes estás muy receptivo y te percatas de muchas cosas que hasta ahora no habías considerado. Anímate, Leo. Da ese paso que te llevará al corazón de esa persona. Este es un lunes que tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida amorosa. El tránsito de la luna en este día, asociado al reciente movimiento del planeta Mercurio ocurrido ayer lunes es formidable porque te ayuda a ser muy original y al mismo tiempo intenso en tus relaciones amorosas. Si ibas a hacer algo novedoso, guíate por tus intuiciones, que se encuentran muy acertadas, y disfruta tu vida a plenitud. Sé prudente con lo que comentas delante de tus jefes, Leo, mide tus palabras. Tendrás la posibilidad de vivir algún momento inolvidable en el trabajo en esta jornada. En el amor, puedes pasar momentos muy agradables junto a tu pareja y amigos hoy. Estás con demasiados nervios e inquietud, tienes que calmarte, usa algún remedio natural como la tila. Te encuentras muy bien de salud y podrías hacer proyectos interesantes para ti. Números de la suerte para hoy 7, 14, 20, 22, 32, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Scorpión y Tauro. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer y piscis. Si estás soltero o soltera, ve preparando tus condiciones para una jornada inesperada que te pondrá en el camino de una nueva aventura sentimental que promete mucho. Hola Virgo. La luna está en acuario en vísperas del novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado jabalí de tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el 9. Tu regente, el planeta Mercurio está en acuario. Bajo el doble impacto de tu regente en el elemento aire y en acuario, el mismo signo que ahora está rigiendo y donde ocurrirá el novilunio de mañana toda tu vida se siente tocada de una forma muy directa e impactante. Alguien que conociste hace poco empieza a proyectarse como un amigo y tal vez como algo más. Los días que tienes por delante de ti serán transformadores y empezarás a verlo todo con una dinámica diferente. Serás capaz de aplicar en el presente todo lo que has aprendido del pasado y tus experiencias anteriores. Virgo. Es tu día de las reconciliaciones y arreglos felices, de tu revitalización interna y las nuevas promesas amorosas. Lo que pasó ya es historia y en estos momentos la actitud prevaleciente en tu relación debe ser el perdón, borrón y cuenta nueva. Tu iniciativa laboral te valdrá felicitaciones en el trabajo, virgo, no la inhibas. Estás esperando un contrato o una llamada que todavía tardará un poco más. En el amor, no dejes pasar más tiempo si tienes algo que aclarar sobre tu relación. Tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe. Estás con nervios y no debes dejar que eso afecte a tu salud. Relájate un poco. Números de la suerte para hoy. 14, 15, 20, 25, 32, 46. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa. Podrías surgir con alguien de Aries. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, pronto se arreglarán situaciones que en estos días pasados te tenían muy confundido. Hola Libra. La luna está en acuario en vísperas del novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado jabalí de tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el 9. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio. Esta etapa astral que en estos momentos está presentándose en tu signo abre puertas que estaban cerradas y con el novilunio de mañana estarás iniciando una fase nueva dentro de tus relaciones sentimentales. Espera hasta estar convencido de la sinceridad de quien te propone algo, tanto en el amor como en el trabajo y así no te verás decepcionado más adelante. Una noticia que te llega por medio de terceras personas o una red social te pondrá nuevamente en comunicación y contacto con alguien que nunca dejó de ser importante en tu vida. Para tu satisfacción personal te vas sintiendo cada día más seguro de ti mismo y con mayor confianza en tus potencialidades. La madurez que ahora experimentas te ayudará a consolidar tu relación sentimental y hasta posiblemente haya boda. Económicamente te irá mejor de lo que esperabas, Libra, has hecho un buen trabajo. Vas a ir alcanzando los objetivos profesionales que te habías propuesto. En el amor, ten cuidado con los comentarios que haces delante de tu pareja, no te cedas. Te sentirás en armonía, alegre y bien después de haber tenido unos momentos bajos. En la salud, dedica más tiempo y cuidados a tu cuerpo si no quieres tener problemas. Números de la suerte para hoy, 3, 7, 21, 30, 34, 36. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire, sobre todo acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Virgo. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra con el elemento aire y fuego. Si estás soltero o soltera, el mes de febrero será un mes de visitas, encuentros y vivencias junto a personas muy especiales y lindas. Hola Scorpio. La luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente el planetoide Plutón sigue directo en Capricornio. Tal vez debas terminar una relación, de falsos amigos o de un romance incipiente. De ser así, no esperes más y vive esta etapa con una nueva óptica vital que te ayude a sacar adelante tu vida exitosamente. Este es el fin de semana de las sorpresas, las invitaciones sociales inesperadas, los cambios de fortuna. Hay una persona amiga que se te aproxima con buenas noticias. Lo que esperabas empieza a materializar, pero es preciso que no te diluyas en cuestiones menores sino que concentres bien tu energía en lo realmente importante. Algo sorprendente resurge en la forma de un romance oculto. De repente te encuentras con alguien que anhela revivir una pasión intensa. Si no tienes compromisos actuales, explora esta posibilidad y vive esta aventura inesperada. No te precipites en tus afirmaciones en el trabajo, piensa antes de hablar, Scorpio. Comprarás cosas muy necesarias y emplearás de forma acertada tu dinero. En el amor, puedes conocer a una persona que se convertirá en una buena compañía. Tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe. Si quieres una buena salud, no te iría mal seguir una dieta más sana y equilibrada para aumentar tu energía. Números de la suerte para hoy 9, 20, 31, 33, 36, 46. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo. Además hay buenas ondas con Tauro y Virgo. La relación más tensa. Se cauto cuando platiques con un Leo o un Sagitario que hoy tienen la lengua muy suelta. Tu compatibilidad actual. Un buen tono con signos de agua como Pisces y Escorpión. También estás muy bien con tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, no te preocupes por tener pareja porque en esta etapa no es tan importante para ti. Hola Sagitario. La luna está en acuario en vísperas del novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado jabalí de tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el 9. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo. Todo en tu entorno se revoluciona. Comprendes que el amor y la dicha están más cerca de ti de lo que pensabas, la energía y dinamismo de tu signo, unidos a tu entusiasmo sagitariano transformarán totalmente tu manera de ver e interpretar tu realidad. Si estás en espera de algo, una promesa de empleo, amorosa o de negocios no fuerce situaciones y actúa con serenidad y paciencia. Mañana, con el novilunio, lo verás todo claramente y lo que hoy te parece confuso dejará de serlo. Pronto entenderás por qué te sucedieron esas cosas, la razón de las demoras. Pueden surgir tensiones con parientes legales como un suegro, cuñado, yerno o nuera. Edita en la medida de tus posibilidades tener choques con ellos o fricciones emocionales porque pondrías en una situación difícil a tu pareja. Aplica tu desenfado sagitariano en todo momento. Sagitario, no te impacientes. El éxito profesional te llegará pronto. Sigue trabajando así. Vas a tener que esforzarte algo más en el trabajo. Estás bastante disperso. Si quieres que te vaya bien en el amor, no seas tan exigente. Piénsalo bien. Deja de lado los pensamientos negativos que te impiden autosuperarte. En cuanto a tu salud, te sentirás bien, con ganas de quedarte en casa y de hacer algo relajante. Números de la suerte para hoy 5, 26, 34, 35, 44, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego como tu elemento. Si estás soltero o soltera, estos próximos días del mes de febrero que tienes frente a ti traerán el cambio que durante tanto tiempo has estado deseando experimentar en tu vida amorosa. Hola Capricornio. La luna transita por Géminis en la vibración numerológica del 1, la de los comienzos, el inicio de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, Saturno, continúa en su largo retorno por tu signo en Capricornio. Los planetas Júpiter y el planeta enano Plutón también están en tu signo. El nivel energético positivo que proviene de tu regente, Saturno, en un tránsito por tu signo te coloca en el camino correcto dentro de la economía y el amor. La energía cósmica que impera en tu signo telúrico es formidable porque te envuelve con un toque de optimismo y entusiasmo difícil de superar. Pronto te avisarán para que cobres un pago atrasado y el dinero llega en el momento preciso. La vida no es estática sino un cambio constante y lo que ahora te parece malo y difícil se traducirá en algo positivo para ti. Una confesión sentimental te colocará en el centro del corazón de esa persona y cambiará tu dinámica para este mes de febrero recientemente iniciado. Aunque estás en un tono seguro existen ciertas combinaciones astrales en tu horóscopo que podrían causar la impresión contraria sobre todo si te sientes algo indeciso respecto a una nueva relación amorosa que está surgiendo en tu vida. Afina tus intereses sentimentales en una sola dirección y no te enredes en diferentes aventuras que podrían poner a riesgo una buena relación. Aspiras a un aumento de sueldo en el trabajo y lo cierto es que lo mereces. Capricornio, aprovecha las oportunidades que se presenten. Ten cuidado con los excesos económicos que te obliguen a rehacer tus planes. En el amor, hoy podrías consolidar una relación, si es tu caso. El diálogo será muy importante para que funcionen tus relaciones personales. En la salud, hoy no te sentirás del todo bien, pero se te irá pasando con las horas. Números de la suerte para hoy 12, 14, 17, 25, 42, 49. Predicción de pareja. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo y también con los signos del elemento agua, especialmente tu opuesto, cáncer. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como libra y acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con acuario. Si estás soltero o soltera, este mes de febrero abre un nuevo capítulo dentro de tu realidad sentimental y las cosas serán mejores que antes lo cual irás comprobando cada día que pasa. Hola acuario. La luna está en tu signo, acuario en vísperas del novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado jabalí de tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el 9. Tu regente, Urano, está en Aries. Este es un día excelente para ti y de muchas expectativas. Imagínate, acuariano, tienes a la luna en tu signo, es tu ciclo de cumpleaños y estás a punto de entrar en el ciclo 1 con el novilunio en tu signo y el inicio del año nuevo chino, todo un paisaje astral espectacular. Lo que ahora hagas dará buenos resultados, inclusive en el aspecto amoroso donde todo es posible, aún lo que parecía más lejano y difícil. El azar también está bien auspiciado debido a la acción intuitiva que está envolviendo tu signo del elemento. Aire. Con el arsenal intuitivo que ahora está a tu disposición podrás enfrentar felizmente cualquier circunstancia adversa que surge en tus relaciones afectivas y zanjar dificultades. Estás en el camino feliz de las reconciliaciones amorosas. Vas a gastar mucho en poco tiempo, acuario, contrólate, no vale la pena derrochar. Si estás sin trabajo y buscas algo, ahora te puede llegar una oportunidad. En el amor, cuida los celos, por tu parte y por la de tu pareja, pueden ser un problema. Para tu buena salud, no te olvides de las revisiones pendientes, en especial con el dentista. Las tensiones te causarán un poco de estrés. Intenta desconectar. Números de la suerte para hoy. 8, 12, 32, 34, 43, 48. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, con la energía del novilunio que está ya vislumbrándose se abre un camino nuevo en tu medio social en el que aparece el amor donde menos pensabas. Acuariano. Hola Pisces. La luna está en acuario en vísperas del novilunio y del inicio del año nuevo chino el llamado jabalí de tierra. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es el nueve. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Este es el momento de la decisión, del amor y la alegría en todos los aspectos de tu vida. Pisciano. Es el lunes en que las posiciones astrales en tu signo te permitirán recargar tu energía para que puedas disfrutar mejor lo que se va a presentar en tu vida íntima a partir del nuevo ciclo que comenzará mañana con el novilunio y el nuevo año chino. Tu intuición y empatía. Esas dos magníficas cualidades de tu signo te servirán hoy para descubrir sentimientos ocultos en todas aquellas personas que se te acerquen lo cual será de gran valor para el establecimiento de buenas relaciones de todo tipo. Debido a la acción de Marte y Júpiter estarás muy impulsivo. Por eso, antes de decir algo piénsalo bien y escoge cuidadosamente tus frases a fin de evitar esos malentendidos sentimentales lo más posible. En este ciclo, más que en otros, te sorprenderás de la forma errónea cómo se interpretan tus palabras si no las escoges bien. Estás haciendo muchos gastos innecesarios, piscis, intenta cambiar de actitud. Te harán una propuesta de trabajo en la que no arriesgarás nada, acéptala. En el amor, tu pareja te necesita más que nunca, demuéstrale lo mucho que la quieres. Un pequeño viaje puede ayudarte significativamente a descargar tensiones. Para una buena salud, evita las situaciones estresantes y tómate el día con un poco de relax. Te encuentras muy bien, sobre todo mentalmente, tendrás mucha claridad. Números de la suerte para hoy 7, 11, 12, 28, 37, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua, sobre todo cáncer. La relación más tensa tiende a ser con Sagitario y Aries. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, durante esta semana que está comenzando en el umbral del novilunio tendrás pruebas de la amistad de quien vale la pena y está considerándote para algo más que un amigo. Tiempo de sorpresas.